muy buenos días bienvenidos a un pequeño análisis mañana enero y una par de cosillas interesantes en fin culo de mal asiento no acaba ninguna cosa y emprende ciento y eso es lo que pasa a mucha gente no sé si eres tú si no eres tú pero la realidad es que el que mucho abarca poco aprieta es decir esto 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 está quitó está quitó está quitó al final muchas se van al carajo pero cuál es la reina y cuál es la segunda reina es serio cuál es la tercera reina y está demostrando mucha fortaleza y mucha dominancia y muchas actuaciones correctas bnb desde el principio de los tiempos me he hartado de decir es la base de una cartera a partir de ahí puedes experimentar con lo que quieras e incluso con el sexo en fin si me matan en el metaverso me matan en la realidad ostras eso está duro pero bueno vamos a verlo comenzamos suscríbete y dale a la campanita bueno pues por aquí estamos y dice el fundador de oculus que lleva el metaverso al extremo estas gafas te matan si mueres jugando porque porque lucy palmer asegura haber creado unas gafas vr cargadas con explosivos para matar al jugador cuando muere en la partida aunque tienen fallos es decir ahora mismo no te huele a la cabeza te deja tonto eso lo que parece no sé pero bueno me parece a una auténtica barbaridad barbaridad que esto se esté llevando aquí pero y que se diga y no pasa nada no pasa nada en fin es una curiosidad una pues un poco de humor prácticamente no para decirle porque quien se va a comprar unas gafas para que le vuelen la cabeza aunque en eeuu hay de todo tener en cuenta que bueno no voy a decirlo mejor mejor no lo digo porque si no más de uno me va a tirar el cuchillo al cuello y hay cosas que es mejor guardarse para uno sobre el conocimiento histórico en fin bitcoin bitcoin está bueno pues en diario ella hizo una vela verde dentro de la indecisión que hubo a lo largo del día fue una vela verde lo que decíamos no que dentro de nuestra línea de medias colorada estemos a la derecha eso hace que esto empiece a curvarse y a subir hoy bien bien está intentando ir vamos aquí a verla aquí mejor al hilo del mercado no la resistencia anterior que hubo ayer fue en ese máximo que marcamos entre las dos líneas rojas que tiramos vienen de al año 2018 ya entonces bueno pues está bastante bien que vaya subiendo a ser como termina no porque de momento está bien a ver a la obra de que abran los mercados estadounidenses cómo va la cosa interesante sería llegar a la zona de 18.300 aproximadamente qué bueno viene a ser toda esta zona en la que hay varios toques damos aquí un toque aquí otro toque 18 mil y pico es un punto bastante interesante a romper yo tengo marcados los 18 19 porque bueno es el apoyo de esta mecha que hubo aquí toca aquí 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 más o menos es una zona quizás un poquito más arriba pero para mí es una zona de alerta en la cual lo más tocado seguramente la primera no lo pasemos y podamos volver a caer para volver a subir y depende de cómo vayan los mercados y si seguimos el sentido de los mercados cosa que nos vuelvo a insistir nos está ayudando bastante podremos sacar algo en claro esto qué significa vamos a morirnos todos pues yo creo que estamos dentro de estos modelos de precio de bitcoin que ha llevado a lo largo de toda la historia vale con toque en línea morada toque en línea morada toque ni amor ya hemos hecho el toque en línea morada vale esto quiere decir que no la podemos perder no no o sea es más y lo he dicho varias veces cuando en un mercado pasan cosas diferentes pues también tendremos que esperar resultados distintos esto es lo de siempre no es eso ya lo decía inste y las cosas distintas si quieres resultados diferentes en cuanto a cero y un por bueno está haciendo lo propio también con una velita verde el total market recuperándose intenta bueno recuperarse intentando recuperarse de el pepinazo semanal que llevamos en cuanto a diario bueno pues haciendo la misma banderita estas banderitas yo no es por fastidiar si no hay una recuperación más o menos clara pues vienen hacen así y tiran abajo esto es la realidad o ya podemos hacernos los puzzles que queramos en el caso de bitcoin vale pues te corta lo mismo pues caemos hacemos banderita pues lo más fácil es que volvamos a caer tenerlo claro ahora que hace falta para que no volvemos a caer y de esa manera al menos pues bueno si era la zona lo que vale la zona de los 18 300 y pico más o menos 38 y medio para intentar de alguna forma decir estoy aquí intento hacer cosas de fuerza y podré o no podré ya veremos entonces de momento poca leche más la dominancia de bitcoin subiendo con lo cual altcoins pues en muchos casos pasándolo mal sobre todo las alquins contra el bitcoin vale no las alquins contra el dólar las alquins contra el dólar si bitcoin sube pues suben ellas también evidentemente aquí está fijaros como el library gates por segundo día consecutivos vuelve a recuperarse un poquito más otro 13 por ciento porque pues porque como terminó el ya digo el enfrentamiento con las que tenía ya aunque la resolución ha sido a favor de la sec pues da igual ya está solucionado vale eso pasará con cuál con quién con ripple ripple en su momento cuando se resolucione y se termine de una puta vez pues ir a donde tiene que ir en fin tenemos bastantes alquins que están bueno pues por encima del 2 y medio por ciento que está está es interesante todo lo que sea por encima del 2 aunque siempre digo no por debajo del 5 pues tampoco es interesante pero bueno por encima del 2 es bueno porque van recuperando poquito a poquito rascando ahí haciendo su trabajo hormiguita y poco más que decir vale simplemente una llamada de momento un poquito a la calma parece que la cosa está un poquito templada todavía faltan muchas noticias por ver en respecto a la ftx y a sus bueno por daños colaterales y lo que estamos haciendo de momentos una banderita que deberíamos de pasar en los máximos anteriores y la zona de resistencia si realmente queremos no caer más eso es simplemente para que tengáis esas esas alarmas activadas ese sentido arácnido a la orden del día esta tarde nos vemos si tenéis alguna visión ya sabéis ponerla en los comentarios y como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez para cuando no haya y cuando haya esas oportunidades que vienen las vacas flacas y que la paciencia os acompañe que nos vemos en el próximo vídeo y